Otra vez pasé la noche arriba de un avión No sé bien si estoy llegando o si ya me voy Yo pensé que haría frío, muero de calor Me olvidé que de este lado ya es otra estación Tan cerca de mis sueños me alejo más del suelo hoy Si me olvido quién soy Hay tanta gente en mi soledad, tantas ilusiones que me faltan realidad Y es que ya tantas veces he dicho adiós Tantas despedidas hacen frío el corazón Lo que ves no es lo que soy Recurrí a mi pasaporte para ver mi edad Y de paso ver mi nombre y nacionalidad Ya no sé si lo que quiero fue mi decisión Pero al menos el final lo escribo yo Tan cerca de mis sueños me alejo más del suelo hoy Y empiezo a recordar quién soy Hay tanta gente en mi soledad, tantas ilusiones que me faltan realidad Y es que ya tantas veces he dicho adiós Tantas despedidas hacen frío el corazón Lo que ves no es lo que soy Y detrás de una sonrisa A veces hay dolor Y nada es tan malo Se inspira una canción Y aunque hay tanta gente en mi soledad Tantas ilusiones que me faltan realidad Es que ya tantas veces he dicho adiós Tantas despedidas hacen frío el corazón Hay tanta gente en mi soledad Tantas ilusiones que me faltan realidad Es que ya tantas veces he dicho adiós Tantas despedidas hacen frío el corazón Lo que ves no es lo que soy Tantasكرía Tantas del S basketball No es lo que ves no es lo que ves Tantasiales hacen frío el corazón Tantas despedidas hacen frío el corazón